Hola amigos en esta ocasión vamos a retirar o te voy a mostrar cómo cambiar el ventilador de las amoladoras en este caso de una black and decker de las viejitas quitamos la casa la cabeza ya quiten los tornillos aquí ya lo podemos ver bien entonces para quitarlo debemos soltar la tuerca que sostiene el eje y el piñón en este caso utilizamos una llave 12 milímetros y otros modelos utilizan tuerca 10 entonces utilizaremos una llave 10 giramos la masa para que suelte la tuerca de esta forma aquí ya está la tuerca arriba pero no sale la cabeza y les voy a enseñar un tic que es utilizar un desarmador de pala y introducirlo entre la base del buje y lo hacemos hacia atrás de esta forma como pueden ver bajo hizo hacia atrás o retrocedió la masa suelto un poquito más la tuerca y hago la misma operación empujo el eje hacia atrás pero ten en cuenta de que el desarmador quede bien puesto en la parte de atrás de la base del buje ahora la suelto completamente y palanqueo de un lado hacia otro hasta que sale de esta forma amigos ten mucho cuidado con ese pin con ese pasador porque es muy difícil de conseguirlo pero si lo pierdes puedes utilizar una broca que tenga las mismas dimensiones y listo puedes hacerte a un pasador ahora con una pinza chavetera quito esa chaveta que atrapa al ventilador y con un mazo de goma le doy unos golpes en la punta del eje de esta forma y así ya hemos resuelto cómo quitar el ventilador cuando está defectuoso en este caso pues está en buen estado ahora vamos a volverlo a colocar estos ventilados los consigues en cualquier tienda de servicios de la marca ahora mira que hay unas guías que tienen la base del ventilador y allí donde se encuentra la masa hay unas guías para que ellos ensamblen de esta forma colocamos la guía frente a frente y nos ayudamos con el martillo de goma que llegue a tope en muchas ocasiones estos ventiladores quedan sueltos entonces vamos a utilizar o se utiliza en super pega instantánea para dejar fijo el ventilador y cuando se prenda la máquina no se vaya a soltar y se vaya a partir colocamos la chaveta en su sitio ya saben que lleva una guía ahí se puede ver una guía donde va la chaveta y colocamos el pin y seguimos armando bueno amigos espero que este vídeo les sea útil si quieres saber más sobre la reparación o mantenimiento de estas herramientas darle clic a la campanita notificaciones para que veas el contenido que estaré subiendo próximamente aquí ya colocamos el piñón y hacemos que case la guía por dentro utilizamos el martillo de goma para que suba un poquito o entre un poquito el eje y verificamos que entre bien y que enrosque bien la tuerca por eso hay que utilizar o utilice un martillo de goma para no dañar la rosca y aquí enroscamos a la derecha y pues prácticamente aquí ya entró donde tenía que quedar y el ventilador quedó libre es importante que el ventilador quede libre debe moverse libremente arriba y abajo que no pegue en la carcasa y que tampoco pegue en el bafle negro y bueno amigos espero que este vídeo les sea útil no olvide dejarme sus comentarios respecto a este vídeo y nos vemos hasta el próximo amigos aquí en a la mano y fácil